Algunos datos curiosos sobre los delfines. Primero, comunicación de los delfines. Son capaces de comunicarse entre sí, utilizando sonidos de diferentes características. Tienen una audición altamente desarrollada, de tal manera que el sonido que nosotros escuchamos en realidad, se compone de unos 700 sonidos diferentes. Segundo, tienen un nombre único. Cada delfín tiene un nombre único que lo diferencia de los otros. Esto se cree ya que se ha visto que cuando un nuevo delfín nace, la madre vocaliza el mismo sonido varias veces, lo que ha llevado a pensar que le está diciendo cuál es su nombre. Tercero, la respiración. Estos mamíferos marinos necesitan salir a la superficie cada determinado tiempo, de 5 a 8 minutos, para poder respirar. Cada que hacen con el espiráculo. Tercero, ese pequeño agujero que todos los delfines tienen. Cuarto, respiran a la voluntad. Otro dato más sobre su respiración es que su respiración no es un reflejo, como en los seres humanos, sino que necesitan respirar a voluntad. Quinto, duermen con la mitad de su cerebro. Su cerebro está preparado para esto, ya que los hemisferios son independientes, pudiéndose desconectar uno de los otros mientras duermen. Este les permite dormir y continuar respirando. Sexto, duermen con un ojo abierto. Debido a que uno de sus hemisferios continúa funcionando mientras duermen, uno de sus ojos permanecerá abierto. Dicho ojo será el que se encuentra del lado del cerebro que está durmiendo. Sexto, comportamiento en grupo. Se ha visto que cuando un delfín de un grupo está lastimado, los demás acudirán inmediatamente a ayudarle. Todos ellos lo levantarán hasta la superficie para que pueda respirar. Octavo, su piel. Con el objetivo de moverse en el agua rápidamente, la piel de los delfinos se renueva aproximadamente cada dos horas. Noveno, ayudan a los pescadores. Se ha visto que son capaces de cooperar con los humanos. En algunos lugares, ayudan a los pescadores empujando a los peces hacia sus redes, a cambio de quedarse con algunos de ellos para su alimentación. Hasta se ha visto que avisen a los pescadores golpeando lentamente el barco cuando se acercan los peces. Décimo, el nado de los desfines. Se caracterizan por nadar cabalgando las olas, es decir, entrenando y saliendo del mar. Esto por su necesidad de salir del agua para respirar. ¡Gracias! ¡Gracias!